Así hace cuando eras chico y tenías la habitación al lado de tus viejos Así hacía, sí, 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 sí ¿Cómo andan loquitos? Bienvenidos a todos Estoy llenando, pero no quería dejar de prender para estar acá con ustedes, para hablar Porque vos me entendés, estoy comiendo tres empanadas Tres empanadas El bocha, el bocha es lo más grande que hay ¿Qué emergente? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, Fabio? ¿Querés que nos caemos a trompadas? Cumple tres meses, gracias Ay, ¿cómo anda, gripa? ¿Todo bien, mi hermano? Richard está desnudo en el cajón de mi abuela, gracias Tomasito Por esa sub, me vuelve loco Las subs De haber sido pintor sería deli, de haber sido cura sería papa Pero aquí me ven De oficio soy, ¿cómo es que dice? Artista, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo andan, locos? Bienvenidos a todos Vamos a hacer un stream bueno Bastante bueno Vamos a hablar un ratito Gracias por esa subro Y acá estamos, ¿viste? La vamos a llevar así, como me gusta decir a mí Chill Me comí que estaba con reporn Te la comiste doblada Streamer, buenas noches, ¿cómo estás? Te quería contar que ayer pasé por lo de mi vecino Es un hombre mayor Adentrado en sus sesentas Y yo no sé su nombre Él no sabe el mío Pero diariamente nos vemos Y nos salvamos por una cuestión de amabilidad vecinal La cuestión es que ayer me interceptó Y me pidió que le ayude con algo de su teléfono en Instagram Cuando entro a sus mensajes enviados Vi que le mandaba mensajes solo a dos personas La primera a su nieto Y la segunda, el queridísimo Forgi, estás loco, hermano Pero vos estás loco ¿Qué querés? Que mañana vaya a Ice Club y lo reviente en una Jizzy Vos estás enfermo de la nuca, nene Jill, bro, Jill Ayer estuvo Alex Carigia en PH Y Babi con Mirta Babi con Mirta hoy se va a degustar Va a ser una degustación espectacular Babi con Mirta Vamos a jugar a la timbeta Y vamos a poner el Babi con Mirta Y va a ser un jolgorio total Pero eso después Ahora, primero Tengo más de 40 años Tengo más de 40 Una mujer, tres hijos, un perro y un maestro Que una vez me dijo Ángel, baja a la tierra Métete por su escote Acaricia sus caderas Y entre su pelo decirle al oído Vamos a pensar juntos Vamos a volar juntos Ganemos altura Busquemos el cielo Hablemos con Dios Agárrense de las manos Es una gof fake Gracias a Daniel Junior Obvio Solanovsky Nueve semanas son las que faltan Son nueve las semanas que faltan Para ir al Mundial Vamos Luquita Cada día más loco Estás que verón de Pablito Giral Gracias Pablín Nueve semanas para el Mundial No era Ofelia con Guillote No, es Ofelia con Maratunga Llegó el amor Perfecta Hoy Romina se fue a cenar a lo de los padres Así que puedo gritar Inclusive Puedo masturbarme en vivo Eso sí Me van a bañar Ganó River Nine weeks querido Nine weeks Voy a poner pornografía a volumen alto Y no me importa nada Que me vengan a buscar los vecinos Cuando entren Voy a estar como el Richard No me importa una mierda Nada me importa Estoy loco de la cabeza Puedo poner metal Puedo poner porno explícito No me importa nada Hoy me importa todo Y no me importa nada Donde te cruzo Y no me gusta lo que me dijiste Te pongo Tenés algo para decirme Te callás la boca No te callás la boca Te meto un corchazo Discurso del odio Me la pela Me la pela No te das cuenta que me la pela No me midas Porque estoy re loco Me la pelas Chaval Me la pelas Hoy estoy incontrolable No me importa nada Estoy loquito de la galera Tengo cromos No tengo hambre loco No tengo hambre loco Y estoy comiendo Y no ¿Por qué se come sin hambre loco? Está mal ¿Por qué? Por el hecho de que socialmente Nos implantaron en la cabeza Que hay que morfar Hola Bernardín ¿Cómo andas mi amigo? Gracias Mati por eso No me importa nada Además está decir que Si alguien se define a ese mismo Como una persona que está re loca Es imposible que no sea Un potencial golpeador intrafamiliar Dice James No Para mí no El que se define a sí mismo Como un loco Ya lo hablamos Es un imbécil Pero depende el tono No, no, no Si Si alguien te Te cita en un bar Y te mira a los ojos Y en sus ojos ves fuego Ves terror Ves odio Y te mira y te dice Yo estoy loco de la cabeza A veces Todos a veces Perdemos un poquito La cabeza Y a mí me pasa Y siento que me está por pasar Esa persona está Re contra loca Del cerebro Huyan Huyan Pero si una persona Te cita en un bar Y te dice ¿Sabes lo que pasa negro? Yo estoy re loco Yo estoy loco Estoy loco A veces A veces me sorprendo A mí mismo Estoy cada vez más loco Ese seguramente Es un imbécil A cinco o siete velocidades No se hagan problema Es un boludo Soy un actor De la san puta Boludo Soy un actor De la san puta Y no pierda La oportunidad De huir también Dice el Bernie Es así Bernie Es así Bueno me voy Dice Brunito Visconti Está Ricky Ricky viene esta semana Para en la mano Va a ser increíble Va a ser increíble Te das cuenta Ustedes ¿Qué dice? Que no le ven Como un presidente Con decisión Con entusiasmo ¿Pero qué quiere? Que golpee la mesa Ahí está Qué lindo Es dar buena noticia 32 te faltan A mí me faltan un par ¿Sabes lo que pasa Con los cromos? No se consiguen Vale El de T. San Lorenzo Habla como Don Ramón De qué me tengo que ¿De qué me tengo que ¿Qué dice de arrepentir? Mañana hay programa El partido es a la misma hora ¿Y qué querés que haga? Que suspenda Hola Pergolini ¿Cómo andás? Sí Mario Viste que se está definiendo El torneo Y bueno Yo sé que vos ya no tenés Algo que ver ahí En el club No laburás ahí Pero lo podríamos Correr Porque me vuelve loco La redonda Nene Me vuelve loco Gracias por azul Máximo Gracias Capitán Gracias Levi Bro Hoy fuimos a jugar A la mañana Con Con el Bocha Al fútbol Ya sé Y Me duele todo No es este animal Es che loco Vos sos amigo ¿Qué se siente ser amigo De esta máquina? En un momento El Bocha me dice Salí Salí No 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 Hagamos la foto ahora Hagamos la foto después Si no no jugamos nada Salí Salí La gaseosa está Bárbaro Gracias Maxito Ay viejos 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 Fui a una cancha En Devoto A jugar En Devoto Encerrado Me comí Un año y tres meses En Devoto Por una gilada Por una gilada Por no querer pagar un taxi Llego el taxista Me dice Son 200 mangos ¿Qué 200 mangos? Le pelo el tramontina Y le digo Acá no paga nadie Y me dice Flaco Tenés que pagar No pago No pago Porque estoy Re contra loco Y remamado Y en la esquina Habían policías Me metieron en carga Me comí Un año y tres meses No pago No pago No le dije al Bocha Que me dedicaba Bernardo Pero en un momento Le dijo Un amigo Le dijo Bocha Bocha Este es Luquita Rodríguez El humorista ¿Lo conoces? Yo yo Dijo el Bocha Mentira ¿Qué me vas a conocer? Bocha No tenés la más mínima idea Yo yo Salí Salí ¿Quién concha Es el pendejo este? Dijo Bocha No un grande el Bocha Tiene Como se nota Es buenísimo Con Con las decisiones Hace como Pic Siempre encuentro un lugar Es el Bocha Es el Bocha Y terminamos Y el Bocha me dijo Vimos que viene el hogar ¿La mueve? Probá lo que no sabe Bochita Le dije en un momento Y le metí un viandazo Y si no más Motor 6 8 Es un sorete Ese Bochini es bueno Sí En un momento El Bocha se enojaba Porque raló De sus compañeros Jugué en contra del Bocha Y se enojaba Con sus compañeros No se puede allí No se puede No le pegués Había uno de los compañeros del Bocha Que le gustaba mucho Pegarle al arco El Bocha no le gustaba Que le peguen al arco El Bocha le gustan los pases No le pegués No le pegués No quería que le metan bomba No quería que le metan bomba Chimbomba ¿Qué pasa, loquitos? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Ganó River Plate? ¿Ganó bien River Plate? El equipo El club atlético River Plate ¿Ganó bien? ¿Ganó mal? Los escucho Los escucho Uki Dean Ángel o demonio ¿Qué te puedo contar? Hugo T está desaparecido El Upite Con una flor Bernardo Es espectacular Con la facilidad Y con la cintura Que va oscilando Entre Entre clubes de fútbol Cada vez que viene Y dice solamente Se pone en contra De los que perdieron Es espectacular Le rompe Ay Dios ¿Qué pasa con el Uki? ¿Hubo sustancias En el cumpleaños Del Monte de Coca? No sé No sé qué hicieron Por el cumpleaños Del Tripli Jue puta Monte de Oca Saludos de Italia Luquitas Me vuelve loco Italia Gracias José Por esa sub Estuvo linda La guerra de super Ah No Dije ¿Por qué dice eso? Y después me doy cuenta Después me doy cuenta Y cuando me quiero dar cuenta Dime Y paga lo que debes Me causa muchísima gracia Cuando el pana Reclama Y Budín Fantasía de limón Me hace reír muchísimo Mirá Mirá Gracias La vez pena El otro día Le puso Muchas gracias Por todo lo que haces Por mí Le puso Pará No vi la pelea De Canelo No vi la pelea De Canelo Porque estaba viendo Terminando de ver El señor Los anillos La comunidad Del anillo Estaba terminando De ver eso Y no vi la pelea De Canelo No vi El cumpleaños De Alfred ¿Cuál es la opinión Del clásico del sur? No lo vi Así que estaría bueno Que me lo cuenten No la viste Necesito Que te pronuncies Acerca de la pelea Te voy a decir Voy a dar una opinión Acerca de la pelea De Canelo Por solamente Leer tweets Y después Esto No lo voy a subir Porque no quiero Que me rompan Las pelotas A medida que uno crece Cada vez querés Que menos Que te rompan Las pelotas Agarrarte a trompadas Si algún pelotudo Te rompe las pelotas Siempre terminas A las trompadas Siempre terminas A las trompadas A las piñas Viste Y es al pedo ¿Para qué agarrarse Tanto a piñas? Pero voy a decir esto Lo que pasó Con la pelea De Canelo Es lo siguiente Loco Esa es mi opinión De la pelea De Canelo Que no vi Opinión De la gira De Sergio Massa Por los Estados Unidos Y la reunión Con los funcionarios Del Tesoro Estadounidense Posicionate Ya Mira En primera medida Me parece Que Puede ser positivo Por un lado Pero en algunas cosas También es bastante negativo Y me da vergüenza Cuando lo veo Simplemente El simple hecho Gracias por esas subs De ver algunas cosas Que suceden Me da vergüenza Y me hace sentir Odio de ser argentino Pero a la vez Algunas cosas Me dan esperanza Cuando veo Que suceden Y que se pronuncian De algunas maneras Y trazan Y trazan un camino Digo Ojo acá Ojo al tejo Hay que ver Hay que esperar Ojo que no es de trapo Nene Ojo que no es de trapo Escucha Escucha la que me dice El otro día Titos Me dice Escucha Escucha esta que te va a gustar A vos Viste cuando alguien Te dice Escucha esta que te va a gustar A vos Escucha esta que te va a gustar Que hace que no estás mirando Los Chicago Bears Luki comprometete políticamente De lo contrario Ya no te voy a consumir más Te vas a tener que ir negro A partir de ahora Nuestra vida va a tener que Tomar caminos separados Te lo digo Desde el más profundo Acongojamiento Tristeza Y Y malas sensaciones Porque yo Yo te veía ahí Y te veía y decía Este chabón Tenemos algo Este chabón Hay algo que nos une Y ahora nos toca Los caminos separados El final de De rápido y furioso Y me Y te digo la verdad Me parte el alma negro Me parte el alma Pero bueno Es lo que nos tocó ¿Qué vamos a hacer? Celebremos Bailemos Ya está A veces A veces la gente se posiciona O se compromete El tema es que como no te lo subraya Y vos necesitás que te entreguen todo masticado Como un niño De 15 años Vos sentís que la gente no se compromete Pero hay veces que Hay gente que no le gusta No le gusta Ser obsceno O ser una caricatura de sí mismo En relación a sus compromisos No somos compatibles Loco ¿Qué va a ser? Es hasta acá I got you moonlight You're my style light No dejes que te vuelvan loco A mí loco no me van a volver Ya lo dijo A mí loco no me van a volver Escuchame Ay mi Dios Siga en la pavada Siga en la pelotudez Si total la joda sigue Bernardo Si total la joda sigue Y siempre con la de los mismos Siempre del bolsillo De la de los mismos Eso hay que marcarlo también Bernardo Porque la joda va y va y va y va Y sigue el baile Y el baile sigue Y el baile sigue Y el baile sigue Se los cagan de risa en la cara Lúdico Periodista Comunicador Y egresado de deporte Deberías posicionarte En los debates Que apasionan A los argentinos Pero nadie se le iba a preguntar ¿Qué es peor? Irse a la B Ay es peor irse a la B ¿Hasta cuándo viejo? ¿Hasta cuándo? Es una frase increíble Lo hizo muy bien Capuzotto En hacerlo bandera De su sketch ¿Hasta cuándo? Es increíble ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Until when La verdad Lucas Que de acá me voy siendo Menos ignorante Tu servicio para la comunidad Primordial Para que el país Salga adelante Pará Cacashi ¿Qué decís? Ay Dios ¿Hasta cuándo hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar Que nos metan el dedo en el orto? Eso es increíble también Gran frase No es fácil negro No es fácil Igual yo te digo una cosita Vos sos una Máquina de cupidura Che faltan nueve semanas Para el mundial Eso va a ser increíble Eso va a ser increíble Gracias Toti Estoy tan entusiasmado Con el mundial Mirá lo mal Mirá Bernardo Viste cuando Hace una reunión social Usted Con un Un psicólogo Y una persona Que no hace terapia Agarra un psicólogo Y tiene Esa relación Medio agresivo Pasiva Con un psicólogo Que le dice No, no Vos me agarrás a mí Te es un festín No, yo no No me gusta Yo no creo Pero vos me agarrás a mí Te es un festín Que en realidad Está pidiéndole A la persona A gritos Por favor Solucioná Solucioná en mi vida Bueno Porque uno mira De hecho a la cabeza Y sigue Estoy tan entusiasmado Con el mundial Bilardo o Menotti A vos te tira Lucas Es hora de que Deje Caretearla Y ponga los huevos Sobre la mesa Dale Decilo Bilardo o Menotti A vos te tira Más el meón El meón El otro día Me la hicieron ¿Dónde me la hicieron? Ah Me la hizo Grabé un video Con ese Que tiene que salir ahora Y me la hizo Y la contesté Maestro Maestro Estaba hablando de Qatar Les estaba diciendo Estoy tan entusiasmado Con Qatar Que me empiezan A entrar miedos O Se me levanta La ¿Cómo es cuando Alguien tiene Ansiedad? Se me levanta La ansiedad Sobre situaciones De No quiero que Me pase nada O sea Quiero que ese mes Sea de goce Disfrute Que sea lindo Que la pasemos Todos bien Que sea todo 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 Para arriba Todo Desde Desde La construcción Del goce Del disfrute Y del amor Entonces Empiezo a pensar En escenarios posibles Que puedan Conspirar Contra ese disfrute Porque tengo La expectativa Tan alta Que Que me da Que me da Por eso Es más fácil Verlo de casa Es más fácil Y no necesariamente Es menos Gozoso Porque Porque es hermoso Verlo Con tu familia Es hermoso Y no tiene nada Que ver Ir o no ir Pero tengo la expectativa Demasiado alta Y a la vez Bernardo Está bien Hacerse expectativas Está bien Estaba el pelado Yo le digo el pelado A carlos A carlitos Y le digo Le comento esto Le digo Pelado Tengo un poco De quilomo Con esto del mundial Y me dice Estaba comiendo Unos chinchu Así El pelado Me mire Me dice Estaba con unos anteojos El loco Cumplió el loco Se llamaba Mauricio Estaba con unos anteojos Carlitos Me mire Me dice Sabes lo que pasa Que a veces La vida no es papel picado A veces el sueño Llega tan mal Que te condena Y lo agarro así Yo estaba parado Y él estaba sentado comiendo Lo agarro así Y le digo Sos un hijo De mil Putas Pelados Siempre tenés la justa Y le meto un beso En la frente Y hago Y lo solté Estaba Virumancia Y me dice Pará flaco Por el calle Calle Me dice Lo agarré Y me dijo Pará la bola Me vas a embocar Gil Sos un Sabés que sos No ves que sos Un sorete Las películas Ya están Sabés que siempre tenés la justa Pelado hijo de mil Puta Ay Dios Me dejó pensando Y la verdad Que tiene razón Si cuando El otro día Lo hablaba Con mi analista Le digo Al final Uno Y da vuelta Sobre lo mismo Y la solución Es una Domingo Siete y media Y a la tarde Colgarte De la viga De madera De El quincho Y a la bosta O no Le digo A mi analista O no Y me decía Y no sé A vos te parece Y como no me va a parecer Pelotudo La excusa Es el fobal Boludo Le digo Y me dice 45 minutos Te vas a tener que ir Gordito Escuchame una cosa Te tengo que decir algo Para No te vayas No te vayas Acá arriba Toca Y seguí el canal De youtube Y si no Mirá este otro video Que sigue ahora Y esto vos decís Que decís querido Yo lo que estoy haciendo Es un fade out Para los videos De youtube ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿O querés que te lo explique De 4 a 5 de la tarde En el club solís Idiota?